¡Holi! Bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es cuando ya lo reconocéis, estoy en casa de mis padres. Pues sí, tengo ahora varios días off, entonces he decidido pues venir un par de días a Sevilla y disfrutar de mi familia, disfrutar de mi ciudad y de mis amigas, que me perecía muchísimo. Ayer ya paré un ratito a ver a mi hermana, ella quería que grabáramos, pero yo llevaba muy malas pintas y me daba vergüenza. Porque venía de Miami, no había dormido nada, venía de Miami trabajando, ¿eh? No había dormido nada, de Miami fui a Londres, de Londres a Madrid, ahí quedé con ella y luego tenía que cogerme el vuelo a Sevilla. Total, que yo iba a echar un cuadro, total, horrible, 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 horrorosa. Y además en el vuelo nos ha pasado, en el vuelo de Ida, nos pasó que una mujer sufrió un infarto. Sobrevivió, por suerte, bueno, salió del avión viva, pero me tocó a mí atenderla. Fui yo la persona encargada de atenderla. Siempre nosotros, cuando hay una emergencia médica, como que la primera persona que encuentra al enfermo es la persona que se encarga. La siguiente persona lo asiste y la siguiente, pues, pues la siguiente persona activa las comunicaciones entre el equipo y cockpit. Pues a mí me tocó ser la persona que se encarga del enfermo, de la enferma en este caso. Total, horrible, o sea, horrible. Una situación muy intensa, muy dura. O sea, me era una mujer que era panameña y no habla nada de inglés, entonces tenía que hacer tu ratito de traductora. Eso por un lado. Yo ya llegué a Miami, reventada. Allí estuve tomando el surf y fui a gimnasio, guay. A ver si hay algunos en historias destacadas de Instagram, tenéis alguna de las rutinas, un poquito de la rutina que hice. Y luego, en el vuelo de vuelta, también intenso, mucha gente mayor tal, una señora sufrió un aborto en el vuelo. Total, es un vuelo intensísimo y acabó agotada. Y mis pintas eran horribles, entonces no grabé nada. Pero bueno, he aprendido mucho, además me han hecho un informe positivo por mi buena actuación con el caso médico. Noto cada vez como que voy a ser más cosas y soy capaz de enfrentarme a situaciones diferentes, cada vez de manera más resolutiva, lo que he estado muy bien, siento muy contenta conmigo misma. Y nada, ahora ya aquí en Sevilla, anoche no hice nada, he dormido una barbaridad, que lo necesitaba. Y ahora voy a ir con mi madre, vamos a ir por el centro, os grabaré algo. Y tengo que comprar un regalo a mi amiga, porque fue su cumple y no pude celebrarlo con ella, pero le quiero llevar al galito. Y ese es el plan de un por la mañana. Y luego por la tarde o noche veré a mis amigas. Han abierto muy recientemente el Primark en Sevilla por primera vez, ¿vale? Y hay cola para entrar, o sea, ¿what? No sé si veis todo eso en la cola, pero es que arriba hay otra cola. O sea, todo eso es cola para entrar. What the fuck? Es como un centro comercial así, un poco abierto, o sea, que hay como calles aquí al aire libre, aunque también por dentro, si entras ahí, se puede andar por dentro. De nuevo estoy en el centro comercial Nuevo Canabierto de Orreo de Sevilla, que está al lado del río, con mi mami, y vamos a hacer unas compitas. De momento ya no hemos cerrado del Tiger y vamos a comprar de las cosas. Pero nada, tonterías para la cocina, la verdad. Y en el Primark, como que no voy a entrar porque el paso es hacer cola cuando yo tengo un Barcelona, o sea, que el paso. Y nada, creo que vamos a entrar ahora en donde es Mango, en H&M, en casa. Y a ver qué compremos. Bueno, son como las 4 de la tarde, las 4 de algo y así, y hemos ido a comer. He comido comida sana, pero de todos modos. Nunca es como la cuando la haces en casa, siempre le añades más aceite y espesantes a la salsa, en fin. Pero bueno, dentro de lo que cabe no ha sido horrible de calorías ni de grasas, sino ha sido, bueno, lo que he podido, lo mejor que he podido. Y he tomado vino. Y tengo un sueño que me he cogido encima de la ropa, me he puesto la bata y me he metido en la cama. ¡Qué gustazo! La cama de mi casa, de mis padres. ¡Uy! ¡Qué gustito, de verdad! Y me voy a echar una siesta porque me la he ganado. ¡Qué necesidad de siesta tengo! Bueno, luego os cuento porque tengo planes para esta tarde. Pero ahora voy a dormir. Las uñas me las hice en Nails Factory, que es una cadena en Barcelona y por todos lados, no sé si por más sitios de España, pero creo que sí. Pero está súper bien, me costó 9.90 y me está montando una manicura perfecta. La recomiendo. Y nada, ahora también os recomiendo que, sobre todo un sábado, si lo tenéis libre y habéis comido con vuestra familia y habéis disfrutado y habéis tomado vino, os echáis una siesta porque es muy necesaria. La siesta ha durado 3 horas. Ahora vamos a aprender con mi madre cómo se hace el salmón ahumado en casa. Muy interesante. Lo primero que necesitamos obviamente es el salmón, ¿verdad mamá? Este salmón estaba congelado y ahora pues lo hemos descongelado. Y tú lo has comprado en la pescadería y le has dicho que le quité las espinas. Y ya está, vale. Necesitamos un recipiente en este caso de cristal y este producto que es el preparado para el salmón ahumado de Mercadona. Se podría hacer casero también, ¿verdad? Con sal y azúcar. Pero nosotros lo compramos en el mes de Mercadona. Y aparte de eso necesitamos aceite de girasol, ¿no? Aceite para freír, ¿cuál? De momento esto. Bueno, pero más adelante vamos a necesitar... Aceite de girasol. Aceite de girasol. Y ahora, venga mamá, explica. A ver, vertemos la sal. ¡Oh, qué bien huele! ¡Oh, el salmón que pinta! ¡Oh! Le ha quitado la piel, pero la piel no se le quita. Y la piel se pone luego boca arriba. ¿Habéis visto lo bonita que es la voz de mi madre? ¿A que sí? Y ahora... ¡Oh, qué bien! Tenemos que ponerle peso encima. Como no encontramos otro brick que cupiera aquí, porque el de leche es como más alargado y sobra y no hace bien el peso, esto es un tupper con piedra. El caso es que haga peso. ¿Y esto era cuánto tiempo que has dejado así, mamá? Pues... 24 horas como mínimo. 24 horas como mínimo hay que dejar esto así. Es hermosito, con la sal. Pues nada, mañana por la noche o pasa por la mañana, vemos el resultado. Hacía siglos que no salía de fiesta y, bueno, de hecho hace dos meses que no salgo de fiesta y hoy voy a salir con Isi, ya la conocéis, ha salido muchísimo de mis vídeos, una de mis mejores y mejores amigas en el top 3. Y... Y nada, voy hecha un corderito. Digo, llevo un vestido muy mono. A ver si luego os lo enseño, si no, pues es que me lo estoy pasando muy bien y se me está olvidando grabar. Pero bueno, voy a intentar bloguear algo. Y nada, hace que no conduzco también dos meses. Así que me voy a concentrar que tengo que conducir. ¿Os acordáis del salmón de ayer? Que lo estábamos preparando, pues hoy vamos a ir con el siguiente paso. Esto ha pasado ya 24 horas y lo que acabamos de hacer es quitar el peso y sacar el salmón de lo que era el contenedor ese con la sal especial para el salmón. Y ahora mi madre os va a explicar cuál es el siguiente paso. Lo acabo de enjuagar también, me está diciendo. Vamos a ver cuál es el siguiente paso. Un cuchillo bien afilado. Aquí el salmón encima de una tabla de cortar y lo está cortando por la mitad con un cuchillo bien afilado. Oh, por favor, huele de rico esto. ¿Y ahora qué hay que hacer, mamá? Pues sacar las citas. Entonces ahora lo que hay que hacer es como laminarlo, diríamos. A ver. Uh, qué rico. El último paso es echarle aceite de girasol. Tiene que ser de girasol. Para que no se coma el aceite de oliva el sabor. Porque dice mi madre que el aceite de oliva si no se come el sabor. Y el último paso es echarle un poquito de enelgo. Y ya me tengo que ir. Esto es opcional, ¿eh? Pues aquí estamos otra vez. Ahora tenemos la tachora que suelte y algo en Paseo Colón tomando coagoras de lima. Y estamos en el fondo flamencito. Estoy de nuevo en mi habitación. Y nada, hemos ido por Paseo Colón. Si sois de Sevilla sabréis que zonas. Si no pues os apetece, si vais a Sevilla y os apetece tomar algún plan de tranqui, zona de pubs y tal. Paseo Colón, recordad, está por el centro. Está muy bien. Y nada, hemos estado yo un ratillo y ya está. Y luego he llegado a casa, ha cenado. Y me he puesto a ver Masterche Celebrity. Que ya os lo comenté alguna vez. Es el único reality show que yo sigo. No me gustan los reality show. Paso tres kilos, no veo operación triunfo, operación truño. No veo Gran Hermano, ni el Normal, ni el VIP. No veo ningún reality de nada. Paso. Pero estoy viendo Masterche Celebrity. Y me gusta. Y me da pena que se haya Santiago Segura. Y me confirmo, programa tras programa, que yo quiero que gane Paseo. Y me gustaría que ganara en primer lugar Paseo. En el segundo Boris y en tercera posición Ona. Sería para mí el podio perfecto. No sé, me gustaría que me contarais cuáles son vuestras apuestas para Masterche Celebrity. Si también lo veis, que seguro que mucha más gente lo ve. Porque, no sé, yo lo llevo diciendo a este trío desde el principio. Todo esto es lo que yo quiero. De aquí a que pase, obviamente hay un mundo, pero es lo que yo quiero. Y nada. Estoy muy perrao y no he hecho nada aparte de quedar con Isi para tomar algo. No he hecho absolutamente nada. O sea, perra, perra. Y me iba a volver mañana a Barcelona. Pero como tengo varios días libres, me estoy planteando que en vez de mañana igual me voy pasado por la mañana. Y así aprovecho un día más con mis padres. Puede ser que haga eso. Es que he hecho mucho de menos mis padres. Los que viváis lejos de casa supongo que os pasará igual. A ver, yo ya tiempo he vino fuera y... No sé, cada vez siento que... Que quiero compartir cosas con ellos. Que cada vez se van haciendo más mayorcitos. Que todavía están los de ocho y no chavales, ¿no? Pero claro, tengo una edad. Y no sé. Luego también hay experiencias que me pasan. Y me acuerdo de cuando... Ellos estaban conmigo. A lo mejor que me pongo mala. Y recuerdo como mi mami me cuidaba. A mi papi también, ¿no? Pero como me atendían cuando yo estaba malita. Y ahora pues no están ellos cerca para cuidarme como me gustaría. Y no sé. Con otras muchas cosas igual. No sé. Cada vez siento que los necesito más cerca a mí. Y tenerlos más presentes en mi vida. Los quiero tanto. Bueno, me estoy poniendo tonto, rana. Me voy a desmaquillar. Que por cierto, el maquillaje de hoy no se ve bien. Pero me encanta como me ha salido. No me he hecho ninguna foto ni nada. Pero me he quedado muy cuqui. Y eso. Me voy a desmaquillar. Y me voy a dormir porque es la noche y media. Al final vino me voy a hacer Chexty Liberty. Y siempre me voy a dormir. Y siempre tarde. Y eso. Me voy a desmaquillar. Me voy a dormir. Y mañana. Ya que me quedo voy a aprovechar el día. Además ya que se me pase la... El cansancio de cuando salí del sábado. Porque hoy la verdad es que he perdido mucho tiempo. Me voy a pegar una carrerita. Bueno, la carrera no sé si se ve bien. Al final han sido 6,26 kilómetros en 46 minutos. Un ritmo medio de 7,23 kilómetros por minuto. Lo que no está muy bien. Pero bueno, voy mejorando. Y en total de 379 kilocalorías. Que después del pedazo de Bucata que me tengo que asignar. Me viene bien. Os voy a contar dos cosas que han pasado hoy. Y la primera es que bueno. Ya veis. Pero se me ha caído mi base de maquillaje. Le quedaba menos de la mitad. Pero aún así. Es la... Shirt Glow de Nars. Que es carísima. Shirt Glow se llama. No me ocurre. Una de Nars. Bueno, en total. Que es súper cara. Que ya me costó gastarme ese dinero que vale 60 pavos. Entre una cosa y la otra. O 50 y algo. Y si me ha caído. Se me ha roto. Y la he perdido. Bueno. Y me sentí súper desgracia. Ya veis tú que es una cosa material. Pero bueno. Me dolió, ¿no? Obviamente. Pero luego he ido. Bueno. He tenido que dejar a mi madre en un sitio. Y a la vuelta. Había mucho atasco. Me he metido por autovía. Había mucho atasco. Y ha habido un choque en cadena. Y justo el coche de adelante mí ha chocado también. O sea. Me he librado por un pelito. Y ahí me he sentido súper afortunada. O sea. Lo siento muchísimo por la gente que obviamente que ha sufrido accidente. No ha habido nada. Solamente los coches. No había ningún herido ni nada. Es lo menos aparentemente. Pero me siento afortunada de que. Guau. Me he librado del disgusto. Eso sí que. No una base. Eso sí que hubiese un disgusto. El pegarte un golpe. Bueno. Si fuera una lesión ya imagínate. Pero el rollo de. Tener que llevar el coche al taller. El seguro. Una cosa. La otra. Un bastón. Total. Que muchas veces nos preocupamos y nos sentimos mal por cosas materiales tontas. Cuando lo importante es lo importante. Lo importante es que estoy aquí. Sana y salva. Me he librado de un accidente de tráfico por nada. Por los pelos. Y estoy aquí. Estoy con mi familia. Ahora mismo voy a cenar con mi padre. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Que he perdido medio bote de base de maquillaje de Nash? Bueno. Chica. Sobreviviré. Hay que ser más conscientes de lo afortunados que somos. Y dar gracias a la vida por todas las cosas buenas que tenemos. He dicho. Estoy en el sofá de casa de papis. Ya el último día hoy. Y voy a ver la peli Mr. Holmes. De Sherlock Holmes. Estoy viendo en Cosmopolitan. Porque aquí estoy en Movistar. Entonces puedo ver películas que hayan emitido en Cosmopolitan. Creo que mis padres no saben hacerlo. Se lo tengo que explicar. Va a ser un drama explicarles cómo se hace eso. Pueden ver programas anteriores y así. Pero voy a intentar. De momento la peli está bien. Es británica. Ya en Varna. Con mi maleta. Y que pesa un poco como podéis ver. Y nada. De Sevilla a Barcelona. He venido de Stracombolín. Y tengo que decir que la tripo y los pilotos se han portado súper bien conmigo. De verdad. Han sido una tripo genial. Se me mueve el topper de la mano y todo para los lados. Y esta mañana seguimos el story a Instagram. Que os voy a compartir ahora en un momentito. Porque la verdad es que he recibido un feedback muy chulo. He escrito varias. Muchas chicas. Diciéndome que estáis de acuerdo. Y que algunas que mi mensaje pues os ha tocado fondo. Porque os ha ayudado. Porque estáis en una situación así. Entonces os lo quiero compartir por aquí también. Porque si puedo ayudar a alguien más. Pues yo súper feliz de la vida. Sé que es muy temprano para ponerse tan profunda y tan filosófica. Pero este mensaje va para todas esas chicas. Porque suelen ser chicas. Aunque también habrá chicos. Que tienen muchas ganas de tener pareja. El objetivo en la vida. El único objetivo por el que estamos en la faz de la tierra. Es ser felices. Es ser felices y estar a gusto y cómodos en nuestra piel. Con nosotros mismos. Si además de ser felices y estar a gusto tienes pareja. Olé. Porque puedes compartir esa felicidad con esa persona. Pero no puedes pretender que tu felicidad y tu estar bien. Dependa de que tengas pareja o no. Porque no lo va a hacer. Por eso no pienses que eres una desgraciada. O que eres infeliz porque no tienes pareja. No. Porque de verdad que tu felicidad no va a depender para nada de ello. Tu felicidad. Y en el avión. O sea yo de seis en casa. Y luego en el avión me llevo unas mandarinas. A la tripo le llevé. No pone Rafaelo. Pero para mí. Me llevé unas mandarinas. La verdad es que me ha salido hasta que no vente. Y... Y nada. Ahora voy a pararme un momentito en el... Me he dejado los auriculares en casa de Madrid para mi hospital. Porque no puedo hacer otros deportes ni escucho música. O sea es inviable para mí. Entonces voy a comprarme los auriculares. Y ya que estamos me quiero pasar por el Tiger. Que probablemente me los compre allí. Porque fui al Tiger de Sevilla. En el centro comercial del nuevo KMH de Torre Sevilla. Y vi que tienen unas cosas muy chulas que me apetece comprarme. Así que ya que estamos y tengo tiempo. Pues me voy a pasar por el Tiger. Me voy a comprar el auriculares. Y me van a caer más cosas que os voy a enseñar. Ya estoy de vuelta a casa. Como veis, esta es mi cocina de Barcelona. Y estoy aquí cocina unas patatas. Porque voy a hacer un pulpo con patatas. O sea, una delicia. Y os voy a enseñar los panellets que os conté en otro vlog que habíamos hecho. Pues bueno, he sobrevivido poco. O sea, como no he vuelto a un encuentro que queda, muy poco. Comparad con todo lo que hicimos. Pero mirad, por favor. De almendra y de piñones. Están riquísimos. Súper ricos. Y nada. En el Tiger compré los auriculares. Y luego me iba a comprar unas cucharillas de estas medidoras. Pero no había. O sea, había en el Tiger de Sevilla. Había mil cosas más que en el centro de Barcelona. Pero sí que he comprado este vaso medidor. Que tiene un montón de medidas. Tiene para como copas, decilitro, mililitro, arroz, azúcar, harina. O sea, vienen varias cosas. Me viene bien. También he comprado estas bolsitas que tienen en el zip. Entonces está muy bien porque yo hago muchas veces. O sea, lo necesito. Muchas cosas. Y así quería también las cucharitas medidoras. Pero no quedaban. Y sé que en el Tiger está muy bien de precio. O sea, sí que otro día que vaya para el centro. A ver si me paso por otro Tiger. Y tiene. Y luego he hecho la compra de comida. Y entre otros. Os voy a decir algunas de las cosas que yo suelo comprar. Por un lado. Bueno, he ido al Caprabo en este caso. Compro tomates secos. Que me encantan en la ensalada. O sea, me vuelven loca. Los tomates secos me encantan. Y también he comprado la leche de almendras. De la marca Almond Breeze. Que está súper bien. Porque hay sin azúcares. Entonces tiene solo 13 calorías. Porque da 100 mililitros. Lo que está estupendo. Como ingredientes. Tiene agua. Almendra. Que de almendra realmente se lo tiene un 2%. Pero bueno. Luego tiene carbonato de calcio. Salmarina. Mulgente. Y aromas. Pero bueno. Como dentro de lo que cabe. Lo que tiene de química es muy bajito. Dentro de lo que cabe. Obviamente. Lo suyo es hacer las almendras en casa. Que tengo también intención de hacer leche de almendra casera. A ver cuándo. Pero el ingenio está. Y aparte de eso. He comprado fruta. He comprado aguacate. He comprado patatas. Para cerrar el pulpo. El pulpo ya me lo traje de Sevilla. Y creo que ya está. Y he comprado especias. Como por ejemplo. El momento un picante que no tenía. Y bueno. Pues ya está. Creo que voy a cerrar este vlog por aquí. Me voy a poner ahora un ratito a editar. Mientras que se termina de hacer la comida. Que tengo varios vídeos pendientes de editar. Y nada. Que como siempre. Que espero mucho que os haya gustado. Si es así. Pues dadme a like. Ah. Otra cosa que no se me puede olvidar. Me estáis inscribiendo. Bueno. Esta semana. Está por mucho. He hecho la vuelta de los aeropuertos. Y está en el aeropuerto del Prat. Está en Paraja. Y está en el aeropuerto de Sevilla. Y luego me han escrito dos personas. Diciendo que me han reconocido. Porque no me han saludado. Porque les da vergüenza. Si me veis por los aeropuertos. Saludadme. Me hace una ilusión horrible. O sea. Increíble. Porque vosotros me ponéis cara. Me conocéis. Pero yo no os pongo cara. A veces sí por la fotito de estos YouTube. O la pequeñita que tenéis. O de Instagram. Pero no. Realmente no sé cómo soy. Y me hace mucha ilusión. Y de hecho creo que hoy la tripo que me ha llevado a Dwelling. Creo que me han reconocido también. Pero no me han dicho nada. Así que no lo sé. Que eso. Que si me veis. Saludadme. Porque me hace mucha. 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 Ilusión. Pues nada. Os dejo. Voy a terminar de hacer la comida. Me pongo a editar. Que. Like si os ha gustado. Comentario abajo. Si tenéis cualquier apreciación. Cualquier cosa. De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. Es muy bienvenido. Y nada. Que os mande un beso muy 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 grande. Y que nos vemos dentro de muy poquito en el próximo vídeo. Chao. Mua. Mua. Mua.